Soy Ludmila Sabinina, soy del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigaciones en Ciencias de nuestra Universidad, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi investigación es en el área no asociativa. Una línea de investigación de álgebra no asociativa es las aplicaciones de los cuasigrupos y lazos a la geometría diferencial. Los lazos y cuasigrupos son estructuras muy parecidas a los grupos, pero sin asociatividad. Estas estructuras, lazos y cuasigrupos, son muy apegados a los espacios homogéneos en la geometría diferencial. Otro ejemplo es el papel de los lazos geodésicos que determinan la conexión afín en geometría diferencial de las variedades. En lugar de ley de asociatividad, es muy común considerar leyes que generalizan la asociatividad. Los lazos más estudiados son lazos de Mofang, lazos de asociativos, lazos de Braque, entre otros. Es conocido que ciertos cuasigrupos, en nuestro caso los lazos de Braque, describen los espacios simétricos. Es posible construir la teoría de espacios transimétricos que generalizan espacios simétricos. En este caso logramos encontrar la estructura de cuasigrupos correspondientes y así obtener cierta clasificación de estos espacios. Otra línea de investigación es la teoría combinatoria de los lazos. Un problema particular e importante es el problema restringido de Bersaic para lazos de Mofang. Este problema fue propuesto por Jeffim Zilmanov en el año 2005 durante mi instancia sabática en la Universidad de California, San Diego, para nuestro proyecto conjunto. El problema restringido de Bersaic para los grupos tiene una historia larga e interesante y fue considerada como una de más importantes en el siglo XX. Y Jeffim Zilmanov resolvió este problema en los 90 y recibió la medalla Fils en 1994. Hemos estado trabajando sobre el problema restringido de Bersaic para lazos de Mofang durante los últimos 15 años y hemos obtenido resultados parciales sobre el problema. La tercera línea de investigación es el estudio de las álgebras tangentes a los lazos diferenciables de Mofang y de asociativos. Para estas clases de lazos la teoría es muy parecida a la teoría de Sophus-Li, es decir, la correspondencia entre los grupos de Li y las álgebras de Li. Nosotros estudiamos clases particulares e interesantes de las álgebras de Maltzov, estos que corresponden a los lazos diferenciables de Mofang, y las álgebras libinarias que corresponden a los lazos diferenciables de asociativos. Usando álgebras tangentes hemos resuelto unos problemas abiertos conocidos para lazos, pero en nuestro caso, para lazos diferenciables. Gracias, es todo.